Lo hicimos, le dijimos que si él no dejaba el equipo, que si él reasumía sus tareas de la escuela de jugadores aquí, de los niños, y si él dirigía y sacaba un equipo de liga mayor, nosotros le contribuíamos con el esfuerzo de la comunidad del Roja y de los Papoyos y el gobierno de la República, un casillero.